Hoy comenzamos a dar pie a todo lo que va a precedir la fiesta del carnaval, concretamente vamos a presentar y se abre hoy el plazo para la presentación de las coquineras adultas y de las coquineras y coquineros infantiles. Las bases tienen pocas variaciones, en principio se trata de elegir a las representantes de las fiestas del carnaval, las coquineras del carnaval 2016, aclarar que a pesar de que las bases ponen a partir de los 18 años y no especifica edad en la que concluyen, queremos también destacar y resaltar que no solamente es un concurso para jóvenes, sino que es un concurso para que todas aquellas mujeres que quieran representar a las fiestas del carnaval de su tierra puedan hacerlo. Me gustaría también destacar, y así lo hacen también las bases, que la elección de coquineras es una tradición de esta tierra y obviamente hemos querido resaltar y destacar que no solamente es un concurso de belleza, sino que es un concurso en el que lleva una preselección basada en unas entrevistas personales, en una trayectoria social, cultural y obviamente que las personas candidatas, las chicas candidatas y las mujeres candidatas tengan conocimientos artísticos y carnavalescos de la ciudad. Además, como no, y para darle mayor realcia al acto, también estará compuesto un desfile con un disfraz donde podremos conocer también el saber estar y la elegancia de la persona, que en este caso será su candidatura pública. Las entrevistas, como digo, serán de manera individual en la concejalía de fiestas. Para presentarse al concurso, las candidatas han de adjuntar la solicitud de las bases, la fotocopia del DNI, dos fotografías y un currículum donde se hará una breve descripción tanto de los estudios como de las aficiones, trayectoria social, como he dicho antes, deportiva, cultural, empresarial y todos los detalles que consideren oportuno destacar. Las inscripciones han de formalizarse, la concejalía de fiestas en el edificio Salud Gonzaga hasta el 28 de enero, ¿vale? Se abre hoy 18 hasta el 28 de enero. Es muy poco tiempo el que hemos tenido, pero como sabéis, este año, debido a las circunstancias, pues estamos un poco con la premura de tiempo para la celebración de todas las fiestas. Acabamos de dejar la pasada Navidad y pues ya se han sacado la convocatoria de las bases de Coquineras. Nuestro objetivo, como digo, es destacar que toda mujer que quiera representar la fiesta del Carnaval se presente y, bueno, que es un acto más social de la ciudad y que, como digo, su candidatura o su concurso se va a realizar el día 30 en la bodega del Cortijo. Paralelamente, se presentan también las bases de elección de las Coquineras y Coquineros Infantiles. En esta modalidad, que serán de 7 a 10 años, hemos querido también meter las figuras de los más pequeños para que representen los niños y las niñas del Carnaval. Actualmente, solamente contemplaba a las niñas, pero consideramos que, bueno, que a esta edad, pues seguramente habría niños que quisieran presentarse al concurso. Además, debemos destacar que, a diferencia de las Coquineras adultas, en este caso no se celebra una candidatura o un concurso, sino que es por sorteo. Y también nos parecía atractivo que, bueno, que pudieran presentarse los niños. Durante este año estamos abiertos a recoger todo tipo de propuestas y dentro de las bases de Coquineras adultas también hay adultos que quieren presentarse al concurso, así como poder modificar y dar también igualdad de oportunidades a aquellos hombres que quieran representar a los Coquineros en la ciudad. Y, bueno, pues decir, igualmente existe un premio económico, perdón, que antes no lo he dicho, en las Coquineras adultas. Hay un premio para la Coquinera mayor de 850 euros y de 350 euros al resto de las Coquineras, además de obsequiarle con el traje típico de Coquineras y su banda. Eso para las adultas. Y para los más pequeños habrá un premio valorado en 150 euros, empleado en material escolar, regalos y obsequios, además del traje típico de Coquineros o Coquineras con su banda correspondiente. Como digo, en la misma proclamación, perdón, en la misma candidatura de la Coquineras adultas, se celebrará la elección de la Coquineras y el Coquineros infantiles. Y su proclamación tendrá lugar el primer día del concurso, que, como sabéis, está aún por determinar, dependiendo de las inscripciones del COA. Recordar nuevamente que el plazo está abierto hasta el 28 de enero, con lo cual animar a todos y a todas aquellas que quieran presentarse, tanto a Coquineros infantiles como a las Coquineras adultas, que formalicen su inscripción, pueden descargar su formulario en la página web oficial del Ayuntamiento o recogerla in situ en la Concejalía de Fiestas, cita en la Plaza Ave María. Recordar a las agrupaciones que tengan interés en presentarse al concurso de agrupaciones del Carnaval del Puerto, que el plazo permanece abierto hasta el 2 de febrero. Hasta la fecha no podremos dar mayores avances sobre el comienzo del concurso, la venta de las entradas, así como la programación que tendremos durante el concurso. Pero, bueno, sí que informar de que todavía está abierto el plazo para todas aquellas agrupaciones que deseen presentarse al concurso. Y, bueno, de manera paralela, aunque no en este tiempo, pero sí que están ya trabajándose y definiéndose las bases del concurso, informar que el día 15 de febrero se abrirán las bases para, bueno, el plazo para presentar el carter del Carnaval del 2017. Debemos recordar de que cada año se va abriendo con un periodo de antelación de un año aproximadamente, o de ocho meses en este caso, de siete meses, para que, bueno, que con tiempo la persona candidata pueda preparar su obra, presentar su cartel, ¿no?, que como sabemos podemos presentar cualquier cartel que represente a cualquier técnica plástica o pictográfica, ¿no?, de fotografía. Como digo, el 15 de febrero saldrán las bases del cartel, pero sí recordar que el 30 de enero, por la mañana, en el auditorio, tendrá lugar la presentación del cartel de este año, que si bien fue elegido hace unos meses, se recordará nuevamente y podremos hacer la presentación pública. Por mi parte, nada más, si los medios tienen alguna pregunta. Sí, de las carrozas tenemos ya avanzado la temática. Este año va a ser de cómic. Está por cerrar todavía el número de cómic. Sí, de cómic. Básicamente va a ser de cómic y algunas también de temática actual, ¿no? Se ha coordinado con las distintas peñas para que eligiesen y demás y está todavía por concretar el número de carrozas. De manera paralela se está trabajando el grupo de animación y un concurso de disfraces que se va a poner en marcha en lo que es el cortejo de la cabalgata. Justamente este miércoles va a la comisión de eventos el itinerario. En cuanto lo tengamos determinado, pues estaremos aquí para informar tanto de las carrozas, de la temática, así como del itinerario. También, bueno, comentar que están cerrándose los actos, tanto de las peñas, que, bueno, tenemos concretamente cerrado lo que es la gañota y algunos actos que las peñas han organizado, pero creemos que para la próxima semana estaremos aquí conjuntamente con las peñas y los distintos agentes implicados en las actuaciones y podremos presentar lo que es la programación del... del...